¡Te encontré! ¡Suéltame, abuelito! ¿Me ayudas? El almirante al mando informa. Anoche, buques alemanes pasaron por la fortaleza del fiordo de Oslo. Ya están aquí, padre. Han llegado. ¿Y la situación militar? Ha llegado la OA. ¿De qué? Marta, ¿qué opinas? Ojalá no acabemos en el lado equivocado en esta guerra. El gobierno ha huido. ¿Se ha enterado? Permítame negociar. Que su majestad, el heredero y el príncipe Harald estén bajo el mismo techo, ahora mismo es una imprudencia. No puedo abandonar Noruega. Tengo un mandato personal del Führer para el cese de hostilidades, pero para lograrlo necesito que alguien me consiga un encuentro con el rey. Te aconsejo que no vayas, madre, por favor. Este es mi deber. Pero seguro que hay otras salidas. Sí, ya lo sé. Siempre habrá otras salidas. Pero son las correctas. ¡Suscríbete al canal!